Un nutrido grupo de empresarios matagalpinos, en su mayoría afiliados a la Cámara de Comercio, brindaron detalles de lo que será próximamente las compras navideñas 2018 en la Perla del Septentrion. Durante tres noches consecutivas, algunos puntos de la avenida central o calle del Comercio de Matagalpa se convertirá en una fiesta de compras para niños, niñas, damas y caballeros. Entonces este día tendremos eventos culturales, vamos a patrocinar nosotros como Cámara de Comercio actividades para los niños como Brinca Brinca, Trampolines, Santa Claus. Chefela va a patrocinar un show que va a estar en la calle de Chefela, pero va a estar abierto, se va a poder ver desde el Parque Darío todo el show de Santa Claus para que todos lleven a sus niños y puedan pasar un domingo agradable en familia, ¿verdad? Aparte de tener actividades de show de Santa, también por parte de la marca Consturama, tendremos el show de la Gigantona y el Nano Cabezón, parte del rescate también de Nicaragüense, dará parte de nuestra cultura. Esta actividad los empresarios la han planeado con el fin de ofrecer promociones en todo tipo de artículos, bienes y servicios para las familias de Matagalpa o de otras partes del país. Esto es para todo y es de todo y queremos darles pues una buena imagen a nivel nacional de estas compras navideñas 2018. Entonces desde el Movimiento Ambientalista Guardabarranco estaremos haciendo la pasarela de Body Pen, que es un cuerpo pintado, que es donde estarán los diferentes modelos, sean hombres y mujeres, pintándose el cuerpo, siempre rescatando a la madre naturaleza. Pero desde mucho antes, desde el viernes, estamos agendando actividades con la Cámara de Comercio y para poder estar un equipo desde el viernes, otro equipo va a estar de modelos desde el día sábado y otra parte va a estar el día domingo. Donde vamos a mostrar cultura, donde vamos a transmitir toda la tradición que tenemos como matagalpino, llevando a cabo cada evento, cada paso que vamos llevando con todas estas actividades. Durante los tres días consecutivos de promociones, descuentos y regalías, la población podrá realizar su visita en completa seguridad, porque además de ser resguardada por la institución del orden, también habrá seguridad privada. En Matagalpa, Mario Lanzas, lo que se vive.